Pregunto, ¿sabés lo que es un zoológico? Porque un zoológico es algo que todo el mundo se da cuenta lo que es. Es una colección de animales vivos. ¿Colección de animales vivos? Ponele, ¿no? Es un lugar donde vas a ver y a conocer animales. Bueno, un jardín botánico es lo mismo de plantas. Es una colección de plantas vivas. ¿Las plantas son autóctonas o son...? No solamente. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo para destacar las plantas autóctonas, reproducir plantas nativas, incorporar plantas nuevas. Pero también ese lugar era una quinta, una de las primeras quintas de Marcos Paz. Y tiene una forestación, un diseño de paisaje que se hizo en su momento. Y bueno, esas plantas se conservan. Dentro de esas plantas hay algunas que son nativas y otras que no. Como hay muchas magnolias, casuarinas, hay plátanos. Todas esas plantas no son nativas. Y vos recorres, te conoces todas las plantas que hay ya, ¿no? Me conozco muchas de las plantas que están, las que pusimos por supuesto, y las que estaban plantadas, sí. Y también hay toda una flora silvestre, porque hay lugares donde... Hay lugares de sendero, lugares donde se deja que crezcan las plantas que vienen, por el viento, que traen los pájaros, ¿no? Sí, sí. Y ese trabajo lo estamos haciendo ahora, ¿no? De inventariar o catalogar todo lo que encontramos más allá de lo que está plantado. ¿Y cómo haces ese trabajo de catalogarlo? Y ese trabajo ahora lo empezamos a hacer a través de la realización de un herbario. Lo que estamos haciendo junto con Natalia González, que trabaja ahí en el Jardín Botánico. Recolectamos las plantas. Hay una metodología para hacerlo de manera tal que uno pueda después reconocer de qué planta se trata. O sea, tratamos de que la planta esté lo más completa posible, si es posible con su raíz también, cuando se trata de hierbas chicas, ¿no? Es muy importante que la planta esté en flor, porque es el carácter diagnóstico que tienen las plantas, por lo general. Y se prepara entre hojas de diario, se arma una prensa, se secan las plantas, y ahí vamos teniendo como esa colección de lo que tenemos vivo en seco. Porque también hay plantas que son estacionales, que no están todo el año. Te hago una pregunta media chavacana. ¿Cómo hago para hacer una planta de palta? ¿De palta? Sí. Ah, no es difícil la planta de palta. Mirá, ya la pinché con los escarbadientes, la puse. ¿Le hiciste eso? Sí, pero no... ¿No te funcionó? Una sí. Pero dicen que tengo que tener dos, por lo menos. No, no, no. Con una planta vas a poder tener palta. Justo ayer surgió la misma pregunta en el taller que estamos haciendo, que ya te voy a contar también del taller. La planta de palta tiene la particularidad de tener flores de ambos... ¿Por qué? Vamos un poquito para atrás. La fruta, que es lo que nos interesa, es el ovario fecundado y maduro de la planta. O sea, es como si las flores estuvieran embarazadas. ¿Qué va? No, no sé bien. Entonces necesita de la polinización, o sea que las flores masculinas entreguen el polen hacia... Todo en la misma planta, todo en la misma planta. Ahí está el truco, ¿no? Hay plantas que tienen todo en una misma planta y esas se pueden formar semillas con mucha facilidad. Y hay otras que tienen los sexos separados. Hay plantas masculinas y plantas femeninas. En el caso de la palta, el árbol tiene ambas flores, pero la palta hace una estrategia para no autofecundarse. ¿Por qué? Porque eso le permite tener más variabilidad genética. Entonces abre en distinto momento del día las flores masculinas y las flores femeninas. Por eso requiere que venga el polen de otra planta. Te digo, lo escucho, me parece ciencia ficción. Y acá tenemos en el botánico, no. Hay una planta de palta, sí. El tema es que el polen de la palta se dispersa por el viento. Es una planta que la poliniza el viento. Entonces es muy fácil que se polinice. No es una dificultad. Nunca lo vi con flores, el árbol ese. Ah, ahora es la época de la fruta. En cuanto termina ya empiezan a formar las flores. Qué marido. O sea, el fruto tarda mucho tiempo en madurar. ¿Y el árbol es perenne? ¿Las hojas? Las hojas sí. Lo que tiene es que es sensible a las heladas. Entonces vos por ahí, que estás en un lugar alejado, se te va a disfrutar. Y el árbol típico de acá de Marcos Pascuales, o cuáles son. Nosotros, si queremos hablar de la flora nativa, de la flora autóctona, tenés tala. El tala es muy común, en el jardín botánico tenemos mucho. Hay ceibo, en lugares más húmedos. O sea, que vos ese árbol lo podés plantar tranquilo acá que crece. Sí, el tala anda perfecto. Claro, lo que tienen las plantas nativas, que por ahí, y sobre todo de esta zona pampeana, son árboles que no son tan grandes y tan frondosos. Sí andan muy bien. Nosotros no tenemos un concepto fundamentalista de las plantas nativas que dice solo lo que crece en esta zona y estrictamente la zona del norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué es eso? No, bueno, hay como distintas corrientes. Nosotros tratamos de incorporar plantas de Argentina porque también es una forma de mostrar plantas que crecen más en el norte, en Chaco. En la medida que se adapten climáticamente, nos parece que está bueno que estén. Por ejemplo, el timbó es un árbol que crece... Justo vos sabés en este pensamiento, el timbó es colorada la madera. Vos sabés que hace poco me enteré que además es tóxica la madera del timbó. Y cuando tiene que estar muy seca porque si no se destiñe, va, no se destiñe, larga esa tintura. Bueno, pero el árbol germina súper bien, nosotros hicimos una práctica en una feria, lo hicimos en un taller y ahora tenemos un montón de árboles. Porque me dijeron que el timbó en Misiones ya no había. Ah, ¿no? Pero claro, estaba en Escaciaba. Bueno, pero es muy utilizado... En las ciudades se lo encuentra, por ejemplo, en Resistencia hay un montón de timbó y qué sé yo. No, es una madera muy noble, muy blanda. Y es un árbol que crece muy rápido, que enseguida se hace muy frondoso, también es un árbol muy grande, digamos, no es recomendable para usar en una vereda angosta porque te ocupa todo. Por ejemplo, un tilo, ¿te levanta la vereda? Y ese detalle no sé yo, tanto del paisaje. El tilo no es nativo, si bien es un árbol hermoso y muy lindo la sombra que da, en general se usa bastante en veredas. Vamos a decirle a la gente que el mes que viene va a estar, que lo estuvimos hablando contigo, Rafael Estopoloni, que va a hacer una escultura con motosierra. Creo que el árbol que elegimos era, no sé si lo va a elegir él después, un plátano seco. Puede ser. Estaba en la entrada. Puede ser. En la entrada del kilómetro, 50. Sí. No, estoy pensando porque hubo un plátano que en una de las tormentas cayó. Estaba medio recostado. Me parece que ese, la cuadrilla de poda ya lo achicó porque estaba sobre cables. Y después había un par de secos, unos pinos secos. Tenemos un castaño seco también. Ah, bueno, bueno. Que una pena fue que se secó el castaño, pero es una madera muy linda también. Recién me decías que tenés un grupo de, en el botánico están dando clases. Entonces, empezamos ayer con un taller que veníamos postergando desde el principio de mayo, porque todos los jueves llovía. Sí. Así que ayer pudimos dar comienzo al taller de cultivo de plantas medicinales. Que si bien nosotros venimos trabajando con plantas medicinales ya hace rato, y siempre damos el taller de plantas medicinales, más referido al uso, como reconocer las plantas y cómo se usan y cómo se preparan. Este tiene la novedad que hacemos el foco en el cultivo. Digamos, en cómo reproducir las plantas, cómo tenerlas en casa. O sea, que nos parece que es un complemento a esta propuesta de difundir el uso. Además de difundir el uso, incentivar a que uno tenga cultivado en su jardín las plantas que utiliza. Y vos, por ejemplo, ¿qué recomendás que tenga alguien en su casa? ¿Qué plantitas, por ejemplo? Y eso depende del espacio que tiene. Por ejemplo, para la alta presión. ¿Hay algo? Bueno, para la alta presión, una cosa que está buena es el consumo de ajo. Que se lo podés plantar o lo podés comprar, está fácil. Mirá. ¿Conocés el ajo negro? Ese que está tostado. Lo escuché, no sé que... No tiene un proceso de cocción. Y también se recomienda para la hipertensión. Creo que sí, pero cada diente de ajo es como si te comieras toda una cabeza de ajo. Y lo particular es que no tiene gusto a ajo, sino a gusto a ciruela y no tiene aroma a ajo. Justamente por este proceso de cocción. Bueno, que tarda alrededor de 30 días, mantienen en una temperatura constante. Y bueno, se le dice ajo negro porque está negro la cocción. Ah, no, no. Muy rico. Lo están vendiendo acá, Marcos Paz. Nunca lo probé. Sí, acá está. Bueno, el grupo este de que estás dando clase, la gente que cualquiera pudiera presenciar la clase, ¿cómo es? Mira, nosotros abrimos con tiempo una inscripción, pedimos que se inscriban como para tener una idea de cuánta gente está interesada, cuánta gente va a participar. Esta vez nos sorprendimos porque hubo más de 30 inscriptos. También después tuvimos que cancelar dos jueves porque llovió y eso hace que un poco la gente se despiste. Empezamos con más de 20, no vinieron los 30. Algunos escribieron diciendo que no podían y tal vez puede ser que alguno se haya quedado distraído. Pero bastante gente, ¿eh? Sí, sí, más de 25 personas. Y también ponemos un límite porque como el taller es teórico práctico, sino en cantidad de herramientas, en el espacio para hacer la práctica, por ahí se va perdiendo, sino como que queda gente mirando de afuera, de espectador. Bien. Entonces la idea es que todo el mundo pueda participar. Realizamos la preparación del suelo, que es básicamente la misma que para preparar una huerta. Y aprendimos un método de reproducción. O sea, vimos las plantas que se reproducen por división de mata. En los próximos encuentros vamos viendo otros métodos de reproducción. Y en cada uno hacemos una práctica y cada persona puede llevarse una de las plantas con las que practicamos. Ahora hicimos menta, mil en rama y cada uno se llevó. ¿Y con la menta qué podés hacer, la parte de jarabe de menta? Licor. Licor, ¿qué más? No, té en infusión se usa mucho y también está buena la menta como refrescante, ¿no? Para poner macerado en agua fría, en el verano, ¿viste? Para el tereré. Bien. ¿Qué significa esa cinta verde que tenés? ¿Este pañuelo verde? Sí. Este pañuelo verde es el símbolo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, ahora, como sabés, está este debate en pleno, en todos lados, y bueno, es porque se volvió a presentar una vez más el proyecto de ley, ya es la séptima vez que se presenta, y bueno, esta vez se hizo una propuesta de debate en la Cámara de Diputados de la Nación, donde cada diputado y cada diputada puede llevar cuatro oradores. O sea que fueron dos meses de debate intenso que está haciendo todavía, donde cada martes y cada jueves se presentan una serie de oradores que están en una lista, ¿no? Que cada diputado presentó. Y bueno, hay argumentos tanto a favor como en contra de la despenalización, y a partir de ahí, ahora ya hay fecha para el 13 de junio, que va a ser la sesión donde, después de todos estos argumentos que se presentaron, se debata en diputados el proyecto. Yo escribí, estuve escribiendo en Facebook sobre el... Te leí, te leí. Que a mí hay dos artículos que me quedaron así medio, que después no me interrumpí bien. Que era uno, la edad, como que figura como que a los 13 años una chica ya tiene... 14, sí. 13, 14 años. Sí. Capacidad para discernir. Sí. Que bueno, era un tema, viste, para charlarlo, la edad. Y el otro era los meses de gestación, que creo que iba hasta la... Hasta la semana 14 es. Sí, no es mucho eso. No, yo soy psicólogo, pero digo, si no es peligroso, a eso me refiero. No, peligroso no es. Bueno, supongo que la idea es como que se va a cuidar. O sea, la idea es que hacer un proyecto para que sea seguro es para que no sea peligroso. La realidad es que las mujeres abortamos, de todas maneras. Hoy es ilegal, es ilegal en ciertos casos, porque tampoco hay que olvidar que hay un marco legal de interrupción de embarazo que existe en el Código Penal desde el año 1921. Y eso es actual, digamos. Sí, lo que decimos es que tampoco la ley está diciendo, favoreciendo, o mejor dicho, estimulando el aborto. Pero la gente se confunde en ese sentido. No, no, claro, nadie va a salir corriendo a abortar porque ahora es legal, que no es el caso. Al contrario, me parece que es como resguardar ya a la mujer en integridad, ¿no? Claro. Lo que no hay que dejar de ver es que más allá del concepto moral que uno tenga de cuánto está a favor o en contra o cuánto estaría dispuesta una mujer a hacerse un aborto o un varón a acompañar o lo que sea, más allá de eso, el aborto es una realidad. Sí, existe. Sí. ¿No? Existe un marco legal, en la mayoría de los casos no se cumple y se recurre a abortos clandestinos. Esto es real. Corriendo el riesgo de vida. Corriendo el riesgo de vida, sobre todo los sectores más pobres. Es así. ¿No? Porque quienes pueden pagar un aborto en una clínica, probablemente lo hagan de la manera más segura, cuando no es totalmente seguro, porque si algo sale mal no tiene ningún resguardo eso, ¿no? Y eso ocurre de todas maneras. Una mujer que toma la decisión de no continuar con un embarazo, lo va a hacer aunque esté penalizado hoy. ¿No? Entonces por eso se recurre a abortos clandestinos, es un gran negociado, los sectores más pobres son quienes más lo sufren y con consecuencias muy graves, como la muerte, hay un registro de 43 muertes al año, que hay quienes dijeron, bueno, 43 no es tanto. Pero cada muerte es importante, sobre todo cuando se puede evitar, por supuesto. Hoy una chica, una mujer violada, queda embarazada. ¿Cuánto quiere hacerse el aborto? ¿Cuánto tarda la justicia en despedirse? Bueno, ahí es muy interesante revisar el marco legal y esto se puso más en vigencia a partir del 2012 con el fallo FAL, donde la Corte dictaminó que no tiene que ser judicializado un caso de una mujer violada o de cuerpos gestantes, hablamos, ¿no? Violada que tiene que recurrir a un aborto. No tiene que mediar la justicia en ese caso, alcanza con la declaración jurada. No tiene que haber una denuncia de por medio. O sea, si una mujer va a un hospital, dice que fue violada y requiere un aborto legal, no le pueden pedir, porque la ley lo dice así. No tiene que mediar la justicia ni tiene que mediar una denuncia. ¿Hoy se está haciendo así? Eso depende de la decisión de cada distrito, de la decisión de cada institución. Bueno, lo que se está pidiendo justamente es que se normalice y que sea así en todas partes. Claro, por eso también es muy importante destacar que hablamos no solamente de despenalización, que eso implicaría que no esté penalizado, sino también de la legalización, porque cuando reclamamos la legalización pedimos que el Estado se haga cargo y normalice esos casos. Y no solamente que el Estado lo haga, sino también que lo tomen las obras sociales, que sea una práctica más sanitaria. Y los privados también. Sí, sí. Vamos a hacer una pausita. Ahí me están diciendo que no, todavía una pausa no. ¿Quería poner un...? ¿Sí? Vamos a escuchar a un visitante que vamos a tener la semana que viene, un cantante. Ahí me está diciendo que no. Ah, después. Lo que pasa es que Lupe estuvo bien en una fiesta, me parece. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Beatriz Ítem. Y te tengo que preguntar otra cosa después sobre el botánico. Bueno, dale, porque hicimos todo. Y vamos a hablar de mucho más. Buenísimo. Vamos a una pausita, unos minutos y volvemos. La salud y vos. Vamos a encontrar una pausa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a encontrar una pausa. Vamos a ver. Hace un viaje a Villa Pehueña, provincia de Neuquén. Concurso Marcos Paz Nieve. Inscripción hasta el 26 de mayo en la dirección de deportes. Libertad 2220, esquina Agüero. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. A partir del 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico, a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos, aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita, todos los miércoles a las 18 horas, en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. Blanquería, lencería, camperas. Expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Minisúper San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Minisúper San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. Soy María Costa, la enfermera que trabaja en las costas sanitarias, junto al doctor y las promotoras de salud. De lunes a viernes estamos a la mañana, distintos barrios. Estoy para completar vacunas, completar los esquemas de vacunación. Consultorio oftalmológico, doctora Oliataguerre Lucía. Oftalmología en general e infantil. Días de atención, lunes, miércoles y viernes de 8.30, 12.30 y de 15 a 19 horas. Turnos, llamando al 477-1195. Doctora Oliataguerre Lucía, en Leandro N. Alén 283, frente al Hospital Municipal de Marcos Paz. Doctora Oliataguerre Lucía. Limpieza de zanjas. Es importante mantener limpios los desagües y las zanjas de la ciudad. No arrojes basura. No los tapes con ningún material. Marcos Paz limpia. Entre todos, la cuidamos. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Carnicería de lo Nuestro lo Mejor. Carne de primera calidad. Supremas hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo Nuestro lo Mejor. En San Martín 455. La Mejor Programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. En Canal 4, Marcos Paz, La Otra Mirada. Historias y personajes de Marcos Paz. Curiosidades del mundo. Videoclips. Origen de las cosas. Turismo argentino. Jueves 21.30. En la repetición, viernes 13.30. Marcos Paz, La Otra Mirada. Ide y conducción, Rosita Burstein. Espera en el Marcos Paz. Volvió el 22. Sí, frutas y verduras el 22. Como siempre, en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, qué horario. De 8 horas a 21.30 horas. Abierto todo el día. El 22, recordá, de Horacio Aragona. Promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Si te querés divertir, en realidad tenés que meter cumbia, porque si no, no, no pasa nada en la fiesta, ¿no? No, afuera estaban bailando unos carnavalitos re lindos. Aparte. Le voy a decir a Lupe que baje un poquito el retorno porque es como una pecera. Bueno. Seguimos un poquito charlando. Dale. Venimos con un ping-pong. Porque te aprovecho, porque si no, viste, venís una vez al año. Bueno. Los pañuelos, ¿cómo viene? Bien. Bueno, se hizo la semana pasada. Mucha gente, ¿eh? Un pañuelazo que estuvo buenísimo. La verdad es que una gran convocatoria. Y de destacar la cantidad de jóvenes y jóvenes, buenísimo. Me parece que es en las escuelas donde se está armando ahí un semillero de chicas y chicos con ideas propias. Que está bueno, no es que interpelan a sus padres, sino que llevan a la reflexión. Yo, de escuchar, no sé, compañeras de mi edad que me cuentan las cosas que sus hijas le plantean, ¿no? Y por ahí una idea que, qué sé yo, de estar en contra, ¿no? De pensar, no, yo estoy en contra del aborto sin haber reflexionado demasiado. Y por ahí este diálogo y esto de escuchar argumentos les hizo, por ahí, cambiar de opinión. Y eso me parece que está bueno porque los tiempos van cambiando también y está bueno que las generaciones nuevas se animen a decirlo. Qué sé yo, yo las veía y los veía y pensaba en mi secundaria de fines de la dictadura donde nadie se animaba a decir nada. Y que esto cambie y que se digan cosas y que nosotros podamos replantearnos nuestros conceptos por lo que escuchamos, está buenísimo. Sí, aparte que los adultos puedan escuchar con respeto, ¿no? Totalmente, sí. Sin desautorizar, ¿no? Porque además están muy informados, buscan datos, quieren saber más, está buenísimo. Al botánico hablamos de mucha gente joven, muchos chicos jóvenes. Sí, sí, sobre todo a la feria. De eso quería hablar un poco. Esta gente joven forma parte de lo que se llama la Feria Verde. Sí, ahora tenemos el sábado que viene, Feria Verde. Siempre es el primer sábado de cada mes. Contale un poco a la gente de qué se trata. Bueno, esa es otra de las actividades del Jardín Botánico que, además de que arrancamos hablando de que el botánico es una colección de plantas, la idea también, además de que estén las plantas ahí, es el concepto educativo y también de interacción y de promover ciertas prácticas que son, podríamos enmarcarlas como ecológicas, ¿no? El respeto y cuidado del ambiente, pero que incluye también, cuando hablamos de ambiente, que ambiente es algo mucho más amplio que ecosistema, digamos. Ambiente incluye lo cultural, ¿no? Y en eso también entran los modos de producción, los modos de comercialización, los vínculos entre las personas y entre las personas con la naturaleza. Y ahí lo que buscamos es visibilizar a aquellas personas que producen de manera ecológica, respetuosa, digamos, tanto desde la tierra, ¿no? Como la producción de verduras o hierbas medicinales que también se comercializan, como también la producción de artesanías, la elaboración de productos a partir de materiales reciclados. Y ese tipo de producciones, y además el comercio local, digamos que, porque eso también hace a reducir, digamos, el costo ambiental que tiene un producto, que no tenga que viajar un montón de kilómetros en un medio de transporte para llegar al consumo, ¿no? Al consumidor. Entonces, tratando de fomentar lo local, de la venta directa del productor al consumidor. Entonces, con ese concepto, pensando en precios justos también para ambas partes, con ese concepto diagramamos la Feria Verde, que es este espacio de encuentro y que además es en un entorno verde y agradable, y le sumamos la propuesta cultural, la intervención de bandas de música, muchas veces también artistas plásticos, exposiciones de fotos. Estamos como en la búsqueda siempre de nuevas propuestas o por ahí talleres de yoga, hablábamos hace un rato, también se hicieron clases de artes marciales, o bueno, diferentes prácticas. Hoy por hoy, acá me recupás, ¿hay gente que tenga huertas orgánicas? Sí, hay un montón de gente. Hay mucha gente que tiene para el autoconsumo. Y me parece que eso es algo que por ahí es una pena vincularlo así, ¿no? Pero en tiempos de crisis crece mucho más. O sea, es una pena que por ahí, cuando llega un momento de estabilidad económica, se pierda esa práctica o que se lo vea como un recurso para pobres, ¿no? La verdad que está buenísimo para todo el mundo poder tenerlo. Sí, con la salud, ¿no? Claro. Y pensar en la autoproducción de alimentos es algo que es soberanía, digamos. O sea, yo lo que escuché fue por un productor esto, que no usan agroquímicos, pero no son orgánicos porque se usa como abono el guano de las gallinas, que tiene hormonas ya, o la hormona se denigue, se degrada. No, bueno, también en realidad se trata de evitar el guano de la gallina de criadero, de pollo, se trata de evitar. Sí, nosotros lo que recibimos es cama de caballo de un establo que hay cercano, que nos llevan. Y si no, muchos de los productores orgánicos tienen sus propias gallinas. Yo te hablo también de una producción familiar, una huerta chica, un gallinero de 5 a 10 gallinas. Ya tenés una generación de materia orgánica donde vos podés elaborar un compost, abonar la tierra. Pero la gente que va a la Feria Verde puede comprar verduras orgánicas ahí. Sí, la verdad es que tuvimos durante el verano una baja bastante grande por cuestiones climáticas, ¿no? La verdad es que tuvimos un verano muy seco y varios de los productores de verdura tuvieron menos. Algunas ferias no fueron, ahora estamos remontando. Claro, Diego, por lo menos uno se contacta con la gente que está produciendo y bueno, empieza a saber un poco más. Sí, sí. Y también está la elaboración de productos elaborados, o sea, por ahí hay algunos que no venden la verdura, sino un subproducto, qué sé yo, una conserva, berenjena. ¿En la Feria Verde se está...? Sí, sí, sí. No, el día que fui yo no estaba medio... No había verdura. Plantas había, muchas. También plantas vivas, sí. Y comida. Y comida. Comida bastante elaborada con cosas naturales, muy rica. Sí. Compré. Sí, sí, sí. Siempre hay también el puesto de hierbas medicinales. Y bueno, estamos también buscando que, no sé, hoy estuve en la feria de acá, de la estación, hablando con la asociación de... O sea, no hablé con la asociación, hablé con una persona, pero un miembro de la asociación de productores de miel, para incorporar eso, que... En el botánico. Sí, que vengan a la feria, que estaría buenísimo. ¿Ahí tienen colmenas también, no? No, no, no. Que vengan a vender miel. Sí, estaría bueno. No, colmenas no, porque, bueno, nosotros no podríamos hacernos cargo de eso, porque hay que saber, tiene toda una técnica, requiere infraestructura, o sea, por ahí no mucho, pero... El productor que quiere ir a la Feria Verde a vender sus productos, ¿qué requisitos tiene que tener? Mirá, nosotros lo que pedimos es que se contacten para poder anotarlos. Más o menos en cada feria se anotan 25 puestos, 25 feriantes, que es la cantidad de estructuras que tenemos. También cuando, si hay más gente, qué sé yo, por ahí, el mono venía a vender paltas, ¿no? Vos que estabas con las paltas. Y el mono va con sus paltitas de la tía. Sí, y vende. Y todas, claro. Y yo le compré bastante. Sí, yo también, está buenísimo. Y por ahí él no armaba un puesto, o sea, que la limitante no sea la falta de la estructura, por ahí vienen y se traen sus mesitas y se acabaron los puestos. Pero sí queremos que se anoten unos días antes para poder organizarlo y saber con cuántos puestos contamos. Nosotros tenemos una dirección de correo electrónico que es ecologiaurbana.marcospaz.gov.ar O también a través del Facebook, que es Ecología Urbana Marcos Paz. Me pidieron que te pregunte, ¿hay pestes acá en las plantas de acá de Marcos Paz como en cualquier parte? ¿Cómo? ¿Cómo la mosca blanca, por ejemplo? Un honguito que aparece negro atrás de la hoja. ¿Cómo se combate eso? La comagina. Pero de modo natural. Bueno, ahí lo que pueden hacer es venir al curso de huerta. Me parece que los sábados, ¿eh? No, no, no. Estuvimos haciéndolo los jueves. Bueno, nada que ver, jueves y sábados. Pero, bueno, o sea, no hay una única receta para... Agua con jabón, me dijeron. Agua con jabón sirve. ¿Viste eso que vos decís, eso negro? Sí. Eso es fumagina, es un hongo que se da mucho, por ejemplo, en los cítricos, la hoja del limonero, ¿no? Y ese hongo se forma, siempre está en la cara de arriba de la hoja, ¿no? Y si vos das vuelta a la hoja, tiene unos puntitos blancos. Exacto. Que son cochinillas. Ah, esa no es la mosca blanca. No, esas son cochinillas. Por ahí está también asociada la mosca blanca. Esa cochinilla lo que hace es caca, como muchos animales, digamos, como todos los animales. Y no animales. ¿Y no animales? Sí. ¿No? Hacen, hacen. Bueno, hace y cae sobre la hoja de abajo, ¿no? Y eso, como es muy rica en azúcares, es como el sustrato para que se críe el hongo. Ah, mirá. O sea, vos podés limpiar el hongo con agua con jabón, pero si no limpias la cochinilla de abajo, te va a volver a salir. Hay que limpiarla de los dos lados. Eso es un laburazo que funciona. Un algoncito, agua jabonosa, depende del tamaño de tu limonero, claro. A veces lo podés hacer, a veces no. Y después hay otros métodos que son, que se enmarcan dentro de la agricultura orgánica o agroecológica y que es la aplicación de productos. Siempre se busca de llegar a la aplicación al final. A mí me tiraron una que la usé, ¿eh? ¿Qué? Pero compré alcohol y metí como... Ajo. Sí. Sí, el alcohol de ajo sirve sobre todo para insectos. Para la mosca blanca, para la cochinilla. Para hongos se usa el caldo bordelés, que es un preparado muy antiguo que se hace con cal viva y sulfato de cobre. Ajá. Sulfato de cobre son unas piedras azules que se compran en la farmacia. Que también se le ponen a las raíces, ¿no? A las raíces, sí. Diluido en agua, porque si no es medio fuerte. Ese sulfato de cobre es sobre todo fungicida. Ah, ok. Entonces, bueno, uno puede... Como hay algunos preparados, qué sé yo, las bolillas de paraíso. Nosotros preparamos hace poco un purín, o sea, un fermento en agua de eso, que huele bien mal, pero se mezcla con el agua de riego para controlar un poco las hormigas. En realidad lo que proponemos, que es igual que con los seres humanos, una buena nutrición evita las enfermedades, ¿no? O sea, tratamos de generar un estado de salud antes que tratar la enfermedad. Muy bien. Y eso se logra con fertilizantes, digamos, preparando abono orgánico. También hay preparados que ayudan a fertilizar, por ejemplo, el purín de ortiga. Después también me dijeron que en las huertas orgánicas familiares, si se lo puede decir, hay plantas que repelen determinados insectos también. Y sí, lo que se busca es el concepto de la biodiversidad, ¿no? De generar variedad que hace que tengan más resistencia a las plantas. ¿Por qué? Porque si yo tengo solamente lechuga, todo un cuadrado de lechuga plantado, y viene una langosta, el bicho moro, un caracol, pues pela todo. Hay muchos caracoles ahora, ¿eh? Ahora hay muchos caracoles. Y ahora están las hormigas trabajando con todo. Y moscas también hay muchas, sobre todo por acá. Pero si vos tenés tu siembra asociada, donde mezclás las plantas de lechuga con zanahoria, rabanito, bueno, un poco todo mezclado, eso despista. Y además le agregás plantas aromáticas que generan como diferentes olores, atraen a algunos bichos, desconciertan a otros. O sea, esa cosa de tratar de que la huerta se asemaje lo más posible a la naturaleza, no es que va a ahuyentar por completo a los bichos, pero los va a mantener como ocupados con otras plantas. Hay algunas plantas que se llaman plantas trampa, como la caléndula. ¿Por qué? Porque atrae a los pulgones. Entonces, por ahí la ves y decimos, está llena de pulgones. Pero todos esos pulgones no están en otra planta. Quedan unos minutos. No, no quedan, pero luego lo tomamos. Primera pregunta. Cannabis. ¿Qué pasó? Que de pronto... Y ahora estamos hablando de aborto, después legalizamos el cannabis. No, no, no. Pero ¿qué pasa? Viste que venía fuerte la cosa y otra vez para atrás. No, no sé. Sí, sí, vino para atrás como que no, no, no. Está todo prohibido. Lo que sé que en La Plata detuvieron a una persona, a un cultivador, que le decían el profe o algo así, que el tipo fabricaba aceite de cannabis y entregaba gratuitamente a mucha gente que la consumía por cuestiones de salud, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido sí para atrás. No, no a eso me refería. De hecho te digo que justamente lo que no se busca es el efecto narcótico. Claro. Todo lo contrario. Claro. Pero ahí tenemos un pendiente. Y yo creo que tenemos que organizar una charla aquí para abrir también el debate en la sociedad. Porque yo escucho un montón y mucha gente pregunta y mucha gente pregunta en la feria, ¿se vende? ¿Dónde se consigue el aceite de cannabis? Y lo mejor es que quien lo necesita y quien lo puede... Lo mismo que hablamos con el taller de plantas medicinales. Quien lo necesita y lo requiere para un tratamiento, un chico epiléptico, problemas de autismo, bueno, vos sabés, hay un montón de afecciones crónicas que se tratan con cannabis, aprender a hacer el aceite y no depender... Porque en un momento se habló de permitir que importar un aceite que una vez más hablamos de injusticia social, porque lo van a poder acceder a aquellas personas que van a tener la información, que sepan dónde comprarlo y que tengan el poder adquisitivo para... Y la gente de Mamá Cultiva está dando charlas con profesionales, ¿no? Con médicos, con químicos, así que... Y tendríamos que invitarlo, ¿no? Sí, esa es la idea también. Queda pendiente. Sí. Bueno, Bernardo, ya me está molestando. ¿Qué pasa, Bernardo? Quiere bailar, va a bailar Bernardo. Bueno, nos vamos. Y gracias, Betty. Bueno, gracias por la invitación. Pero más seguido, che, que alguna vez por año es medio poquito. Es medio poco. Y porque tenemos que saltar después de cada... Bueno, mirá, ponemos la fecha de la charla de cannabis y ahí vuelvo. Hacemos un calendario. Dale. Nos vemos la próxima semana. La salud y vos. Y feliz día de la patria nuevamente. A comer pastelito. Viva la patria. Viva la patria. Gracias.